Bienvenidos a Freaky Guías. Hoy vamos a ver la video reseña de la marca del este. Aventuras en la marca del este. Ya veis, tengo aquí las cajas. Y vamos a hablar de la caja roja, que es esta de aquí. La caja verde, que es esta de aquí. No, a ver si pesa. Y la caja negra, que es esta de aquí. Vamos a hablar de estas tres cajas. Y no vamos a ver la caja azul, porque la caja azul sí que ha sido imposible de conseguir a estas alturas. No entré en su momento. Y está bastante descatalogada y bastante difícil de conseguir. Espero poder hacerme con el nuevo Gaffetter, que tampoco he podido entrar en la campaña. Pero bueno, cuando se ponga a la venta, espero hacerme con las pocas copias que se pongan a la venta. Pero bueno, estas son las cajas que tengo de la marca del este. La roja, la verde y la negra. Lo que vamos a hacer, vamos a ver el contenido de estas cajas. Vamos a ver el contenido de más y vamos a ver un poco los manuales por encima. Me gustaría haber hecho una especie de video parecido al que hice de la Brimlor, con los PDFs. Pero no tengo los PDFs de la marca. Intenté ponerme en contacto con la editorial con la cubierta, pero hace ya bastantes semanas y no me ha respondido ni nada. Así que nos tendremos que conformar con verlo de esta forma en físico, sin verlo tampoco en demasiado detalle. Intentaré explicarlo así un poco por encima, para que veáis lo que son estos manuales. Que os podéis encontrar dentro de estas cajas. Y por supuesto, para que podáis ver un poco unas pinceladas de cómo funciona este juego de rol de aventuras o la marca del este. Bueno, venga, vamos a verlo. Bueno, ya tenemos aquí las tres cajas, así en vista escenitario. Y vamos a empezar a ver el contenido de cada una y qué es lo que trae, ¿vale? Vamos a dejar la caja roja porque es la caja básica de este juego, ¿vale? Con esta caja roja, que realmente imita la antigua caja roja de Dungeons & Dragons. Pues ya se puede, se tienen todas las reglas necesarias para jugar, ¿vale? Es parecido a lo que ocurría con el libro de Lavalys Lore, que con esa caja, con la caja de Lavalys Lore, ya tenías todo para jugar a Lavalys Lore. Pues en este caso lo mismo ocurre con esta caja roja de aventuras en la marca del este. Ya veréis que hago mucha referencia a Lavalys Lore. ¿Por qué? Porque tanto este como Lavalys Lore son dos retroclones. Como ya hemos dicho varias veces, un retroclón, pues no es ni más ni menos que un juego que coge el sistema de la primera edición de Dungeons & Dragons y, digamos, vuelve a sacarlo en la nueva edición con las reglas prácticamente iguales con alguna revisión, ¿vale? Pero básicamente lo que se busca es lo mismo que el mismo espíritu que imperaba en la primera edición de Dungeons & Dragons, ¿vale? Simpleza, epicidad y rapidez para jugar, ¿vale? Bueno, ya veis la caja, bueno, no sé si es la caja por detrás, la caja, ya veis que por detrás viene una ilustración del mago y una pequeña introducción a lo que puedes encontrar en esta caja, además con el contenido, ¿vale? Es un juego de lo cubierta y aquí tenemos el logo característico de la marca del este que a mí personalmente me encanta. Este logo que me inspira muy buenas sensaciones cuando veo este logo. Bueno, vamos a abrir esta caja y a ver el contenido de la caja roja de la aventura de la marca del este. Vamos a ir poco a poco, ya veréis que es mucho material lo que tienen estas tres cajas. Bueno, ya hagan atención que lo que te encuentras a abrir la caja, pues son unos dados poliédricos típicamente para jugar el rol. Los que ya los conoceréis todos, imagino, pero bueno, pues son los típicos dados para jugar el rol. Un dado de 4, un dado de 4, un dado de 6, un dado de caras, otro dado de 10, este de 10 para decenas, el de 20 y el de 8, ¿vale? Pues vienen en una bolsita de color verde. Luego también trae una cosa muy curiosa, un lápiz con una goma por la parte de aquí, porque con esto, esto representa que se puede jugar como un lápiz a este juego, ¿vale? Es una cosa muy curiosa, no tenían por qué meterlo, porque comprar un lápiz y comprar una mapellería, ¿vale? Pero ya veis que es una cosa muy curiosa que trae este manual. Bueno, ¿qué nos encontramos dentro de la caja? Bueno, nos encontramos, lo primero, la pantalla, ¿vale? Bueno, realmente no sé si estaba arriba o abajo la pantalla, yo lo he puesto primero en la pantalla porque queríais enseñaros la pantalla de Master que trae el juego, ¿vale? Con esta ilustración del bárbaro y con las tablas tanto por este lado, que son unas tablas más para que puedan mirar los personajes cuando están por ahí puestos, como por este, ¿vale? Ya vienen pues todas las tablas que hacen falta para jugar este juego. Personalmente, entre esta tabla y la de la marca, y la del Abrid Lord, me gusta más la del Abrid Lord porque es menos elevada, ¿vale? No sé si se ve esto, pero esta de aquí es alta de narices, ¿vale? Es bastante alta y entonces, y además no cubre tanto, en realidad, por aquí, por este lado, no cubre tanto, ¿vale? Aquí tienes un libro, pues por aquí se ve un poquito, ¿vale? Pero bueno, es una pantalla que cubre muy bien su función, que tiene un montón de tablas muy, muy útiles y que está muy bien. Vale, no voy a decir tampoco que está mal porque la tabla está bastante bien, es así finita, es así, no sé si de cartón duro, pero está muy bien esta pantalla. Y en el interior, pues ya vemos lo que es el manual, el reglamento de juego, ¿vale? Lo que voy a hacer, bueno, ya veis que no tiene nada más dentro de la caja, lo que voy a hacer es quitar la caja de aquí y ya ponernos en el centro del reglamento para ir viendo el reglamento con vosotros, ¿vale? Pues el reglamento, ya veis, tiene la portada con esta ilustración tan bonita y viene pues aventuras de la marca del este y reglamento de juego, ¿vale? Es un reglamento que es pasta blanda, ¿vale? Y que luego que lo vamos encontrando dentro, pues lo primero que nos encontramos, cuando aquí nos va concentrado, es este mapa, ¿vale? Mientras no abríslo mucho porque la encuadernación no está mal, ¿vale? Pero ya veis que al ser formato así en pasta blanda, pues tampoco se puede abrir demasiado para no viciar el libro, ¿vale? Bueno, veis aquí una ilustración en blanco y negro preciosa y ya los créditos de lo que es este reglamento. Bueno, las ilustraciones están en la misma de la pantalla, ¿vale? Y ya veis aquí el índice con el prólogo, la introducción, las clases de aventurero, el equipo, el combate, la magia, aventuras y desventuras, aquí objetos mágicos y tesoros, aquí los monstruos, aquí el capítulo hablando un poco de la marca del este y una aventurilla, ¿vale? De hecho vienen dos aventuras y al final viene la hoja de personaje, ¿vale? Todo esto viene en este manual, ya veis que, como hemos dicho, pues comparándolo un poco con Lava y Lore, que es el otro retroclown que ha salido en español, aunque bueno, Lava y Lore salió bastante después de este, donde también hay que decirlo, ¿vale? Aunque sea un juego anterior en inglés, en español este juego tiene más tiempo, ¿vale? Pues aquí viene todo en este manual, ¿vale? Por eso igual para consulta el otro está bien, pero bueno, este a mí personalmente algunos detalles que le han puesto a arreglar me gustan mucho. Vamos a ir viendo, pues ya veis, con un prólogo de Alex de la Iglesia, este prólogo os recomiendo mucho que lo leáis. Y ya viene aquí la introducción, vienen aquí pues las abreviaturas, para qué sirve, lo que es ser un poco el rol, cómo te explica los dados, lo típico de introducción, para que se vea, para quien no ha jugado nunca al rol, si se encuentra con este libro, que no se encuentre perdido, ¿vale? Y ya, a partir de aquí ya entra en materia, cómo se crea un personaje, que bueno, pues eso, las tiradas de dados para crear el personaje, con la fuerza, la destreza, la inteligencia, la construcción, lo típico. Aquí ya viene pues lo que es la CA, la tirada de salvación. Bueno, hay una variante que creo que incluso viene, no sé si viene ya en el manual verde o en este, creo que viene en el manual avanzado, para que la CA, en vez de ser hacia abajo, como suele ser en Unión Dragon Antiguo, como son los retroplones, ya sabéis, la CA va hacia abajo, mientras menos tienes, más CA tienes, puede ser una variante para que sea al revés, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí te viene la CA normal, la tirada de salvación, el alineamiento, los puntos de experiencia, etc. Y aquí viene ya la tabla de puntos de experiencia por monstruo, ¿vale? Viene aquí, y bueno, las medidas y todo eso, fijaos. Pues ya veis que, en principio, no hay mucha diferencia a lo que nos podemos encontrar, lo que nos podemos encontrar en la Abrilad, ¿vale? Sí que hay algunos matices, algunas diferencias, y además cosas que a mí me gustan, y esas diferencias me gustan. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos ya lo que son las clases de aventurero. Recordad que en los retroclones, en Unión Dragon Primera Edición, y en los retroclones no hay razas y clases, sino que directamente las clases, pues en este caso que es un clérigo, pues el clérigo es un clérigo humano, ¿vale? Y luego, más adelante, nos encontraremos con que, por ejemplo, sale el elfo, y el elfo es una clase en sí, ¿vale? Todos los elfos son de la misma clase, que además es una clase que sube de nivel más lentamente, y además tiene conjuros de mago, ¿vale? Tenemos aquí el enano, que también es una clase, el explorador humano, el guerrero, el hafling, el ladrón, que recordad que además tiene un montón de habilidades especiales, cada porcentualmente, y vemos aquí, pues, al mago y al paladín. Pues eso, como os iba diciendo, y se me deja el móvil, pues aquí tenéis el paladín, ¿vale? El paladín es una clase que no viene en el libro del Abre y el Lord, y que está muy bien meterlo, porque eso es una clase, ya sabéis, cuando os he conocido el paladín, pues el típico personaje que combina la lucha marcial, ¿vale? La lucha cuerpo a cuerpo, con armaduras tochas, con además con conjuros divinos, ¿vale? Pues, y además es el típico símbolo de la rectitud. Está muy bien que viene aquí la clase del paladín, ¿vale? Es una de las cosas que me gustan. Al igual que, bueno, cosas de estabilización y demás, ¿vale? Ya pasamos al capítulo de equipo. Pues el capítulo de equipo también es muy típico. Vienen las monedas, y pues el equipo típico de aventurero, ¿vale? Viene también algún equipo más que te puede encontrar el Labrador, y una cosa que a mí me gusta mucho, que viene las ilustraciones de las armas y las armaduras, ¿vale? Que es una cosa que siempre viene muy bien encontrarte las ilustraciones para hacerte una idea de lo que tienes, ¿vale? Además, pues vemos aquí, pues el equipo típico básico de aventurero. Pues ya aquí, pues los barcos, el transporte y demás. A ver, vamos a seguir pasando. En aquí, pues las cuerdas, todo el equipo típico de aventurero, ¿vale? Es que os voy a contar. Y ya pasamos al capítulo de combate, ¿vale? El capítulo de combate sí que es, pues, muy típico, es como suele ser en este sistema de Doña Dragon clásico. Con la tirada de iniciativa y la regla opcional de iniciativa, ¿vale? Recordad, bueno, cómo funciona el combate. Pues básicamente hay que mirar primero la sorpresa, que viene aquí. Luego viene la tirada de iniciativa y luego viene la reacción de los monstruos, ¿vale? Y la iniciativa se tira por grupo. O sea, un grupo tiene una iniciativa y otro grupo tiene otra. Entonces, en este caso, se tira, como siempre suele ser en este sistema, con un dado de 6. El que saque la tirada más alta, pues el que tiene la iniciativa, ¿vale? Este sistema es muy simple. No cuenta la destreza ni nada para la iniciativa. Pero hay una regla opcional para que sí cuente. Para que además la tirada de iniciativa sea que cada jugador haga la suya y entonces, pues, vayan alternándose, ¿vale? Que es lo que se usó en los siguientes sistemas y personalmente a mí es lo que más me gusta, ¿vale? Que no sea iniciativa por grupo porque a veces es muy injusto. ¿Qué más nos encontramos? Pues viene aquí el movimiento, el rango de movimiento, los personajes, la secuencia de combate, etc. Todo esto es igual que el Labri-Lore. Básicamente, pues hay, en función del nivel del personaje y de la CEA, pues hay que llegar a una tirada para ver si impacto o no y después tirar el daño. Una cosa que a mí me gusta mucho que está en este Labri-Lore, en esta marca de este y no está el Labri-Lore, es el tema de la muerte. En el Labri-Lore y en los retocones normales, cuando llegas a cero, mueres, ¿vale? Aquí no va así exactamente, tienes una posibilidad de salvarte, ¿vale? No recuerdo exactamente ahora, pero bueno, me recuerdo que ese sistema, esa regla me gustó mucho que no murieses directamente, ¿vale? Y bueno, combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia. Aquí viene ya combate sin armas, los proyectiles, etc., ¿vale? Bueno, y ya viene aquí, pues ya vemos las tablas de tirada de salvación en función de las clases, que esto sí que es igual, esto es típico. Que las tiradas de salvación son, pues en función del nivel que tenga la clase, y son para veneno, varitas mágicas, certificación o parálisis, de armas de aliento y de conjuros y armas mágicas, ¿vale? Bueno, y ya viene aquí, bueno, un poco hablando de la ciudad de habilidad, ¿vale? La ciudad de habilidad, que también es una cosa un poco especial en el juego, pero recordad que esto todo está hecho en plan simplificado, ¿vale? Normalmente suelen ir con las características. Y bueno, la tabla de embarcaciones, esto es una cosa interesante, bueno, y ya pasamos al capítulo de magia. Recordad que todo esto venía básicamente en el manual del jugador, digamos, de la habilidad, y aquí viene todo en el mismo manual, ¿vale? Entonces, aquí viene la magia, a continuación en un capítulo seguido de lo anterior. Esto puede estar bien o puede estar mal, aunque realmente para consulta está bien que esté así separado, ¿vale? Aunque bueno, realmente yo os digo que da un poco igual, porque al final los sistemas son muy parecidos y a mí, como está hecho este manual, me gusta bastante. Ya veis aquí los conjuros de mago y elfo, pues todos los conjuros de nivel 3, voy a pasar un poquito rápido, los conjuros de nivel 5, etc., ¿vale? Conjuros de nivel 2. Y aquí ya pasamos al capítulo de aventuras y desventuras. Este capítulo básicamente está sobre todo enfocado para el máster, ¿vale? Para que vea cómo funciona, pues eso, los grupos, bueno, cómo van a formar un grupo de aventureros, cómo se organiza un grupo de aventureros, cómo funciona el movimiento, la iluminación, súper importante los Dungeons, porque no todas las personas con la oscuridad y los conjuros que suelen ver, el tema de las puertas, las trampas, etc. ¿Vale? Escalar, nadar, fijaos, situación más chula. Bueno, pues un montón de tablas y un montón de cosas, me puse una maquinilla. Y ya viene aquí, pues, los objetos mágicos y el tesoro. Otra cosa, ya sabéis, importante de estos retro clones, en función de los, en diferencia de los juegos más modernos, es que aquí se tienen los puntos de experiencia, además de matando monstruos, con el tesoro, ¿vale? Cada pieza de oro es un punto de experiencia, que siempre que se consiga, pues, de un Dungeon o de un lugar, que sea un reto, ¿vale? Obviamente no es la ciudad. Y entonces, pues, viene aquí, pues, todos los objetos mágicos que te pueden encontrar en este juego, que está muy bien, con sus ilustraciones, como he dicho antes, y, bueno, y explicando un poco cómo funciona el tema de la experiencia. Y a partir de aquí ya están los monstruos, ¿vale? La tabla de los monstruos, que vienen, pues, te explica un poco cómo son sus estadísticas, el nombre, la CEA, el otado de golpe, el daño que hacen, etc. Y a partir de aquí ya vienen lo que son las tablas de los monstruos con sus ilustraciones. Ya veis, pues, por ejemplo, aquí está el anquec típico, el ábolez, pues, las arañas gigantes, basiliscos, etc. Pues, muchos, muchos monstruos, obviamente, para meter en las partidas, ¿vale? O esto es otra cosa que está muy bien en la caja de la Bailor, porque te vienen así los monstruos sueltos, ¿vale? No tienes que tener el manual este entero para consultarlo en un momento dado. Simplemente tienes un grupo de monstruos, un manual de monstruos para mirarlo en un momento dado, ¿vale? Aparte, le puedes darle al jugador a los jugadores sin miedo que vayan a leer cosas de monstruos que no debes leer, ¿vale? Bueno, aquí está el capítulo, un capítulo que a mí me encanta en los capítulos de ambientación y más de la marca del este, porque es una ambientación que está muy bien hecha y se nota que los autores son ya gente curtida en esto del rol clásico, ¿vale? El rol de la vieja escuela, como se le llama. Y ya viene aquí, pues, el capítulo anote de lo que es la ambientación de la marca del este, ¿vale? Que este recomiendo, recomiendo mucho que lo leáis, vaya, porque está genial. Y aquí ya viene aventuras, ¿vale? Pues, dos aventuras, que esto sí que va a ser rápido para que no, para no hacer demasiado spoiler, pero vienen dos aventuras que, pues, son dos aventuras muy básicas para personajes de nivel 1 o así, ¿vale? Y aquí ya viene lo que es la hoja de personaje. La hoja de personaje que venía en esta caja roja del Average Lord, junto con la OGL, la Open Game License, que está aquí. Ya sabéis que hace falta para ponerlo en estos manuales. Aquí viene un mapa, una resolución un poco rara, ¿vale? Porque se nota que está ampliado y tiene una resolución que no está muy bien definida. Este es un mapa de la marca del este. Y ya, en la parte de atrás, ya veis, de nuevo, la hoja de personaje, la ficha de personaje, pero preparada para escanear porque es la parte de atrás del manual, ¿vale? Pues, entonces, directamente lo pasas encima de la fotocopiadora y no estropeas el manual, ¿vale? Que eso está muy bien. Pues, todo esto es lo que venía en esta caja roja, que de nuevo la vamos a guardar. Y ya veis que con esta caja roja, básicamente, podéis jugar a, pues, a Roll, con esta aventura de la marca del este. Viene todo preparado para jugar una partida. Incluso te vienen aventurillas y una pantalla. O sea, que con esto ya puedes tirar millas. Pero luego, más adelante, sacaron lo que es esta caja verde, ¿vale? ¿Qué es lo que trae esta caja verde? Pues, esta caja verde, vamos a abrirla. Lo que trae, fijaos, bueno, lo primero, he puesto arriba las hojas de aventurero, pero en realidad la vamos a dejar debajo, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es este manual avanzado, ¿vale? Y después, pues, estas hojas de aventurero. Y ya veis que no tiene nada más la caja, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a apartar este manual avanzado, esta caja, que, por cierto, no lo he enseñado por detrás, lo voy a enseñar por detrás para que la veáis. Tiene aquí una ilustración chulísima. Tiene un pequeño texto de introducción, ¿vale? De lo que te vas a encontrar dentro de esta caja. Y, como hemos dicho, las hojas de aventurero y el manual avanzado. Voy a dejar las hojas un poco aparte, lo he enseñado lo último, para enseñaros este manual avanzado, que, por cierto, tiene un grosor considerable, ¿vale? Es gordo, gordo de narices. Ya veis que el formato, pues, han optado por el color verde. Esto sí que tengo que tener cuidado al abrirlo, porque es demasiado grandísimo. Y son las reglas avanzadas del juego. ¿Qué te puedes encontrar aquí? Pues, aquí lo que te encuentras, bueno, ya veis aquí la maquetación que tiene. Lo que te encuentras es, aparte de un prólogo bastante extenso, que está muy bien, con un montón de cosas para leer. Que viene muy bien para ambientarse. Ya viene, empieza con nuevas clases de aventurero. Está muy bien porque te mete un montón de variedad a la hora de hacer clases de personaje, ¿vale? Por ejemplo, el asesino, con su tabla, obviamente, para subir. El bárbaro, que es una clase que, ya sabéis, que siempre suele venir, es una clase muy básica, pero que viene aquí en este manual avanzado. No estaba en el Duñón Drago inicial, pero, sin embargo, lo hicieron más adelante. El bardo, por supuesto, otra clase que es muy típica. El druida, que os voy a contar del druida. Y ya veis, elfo oscuro, ¿vale? Tened en cuenta eso, que los elfos oscuros, al igual que pasaba con los elfos, con los enanos y con los halflings, es una raza clase, o sea, es una clase en sí, ¿vale? Y aquí viene cómo jugar con un elfo oscuro, aunque, bueno, ya sabéis que los elfos oscuros suelen ser malignos y para clases de personaje no se suelen ir muy bien. Pero, bueno, aquí vienen sus reglas, ¿vale? Aquí está el gnomo, otra clase de personaje que es como una raza. El místico, entre paréntesis, monje, ¿vale? Un monje. El ninja. Ya veis, pues, un montón de clases, ¿vale? El samurái, los orientales. El semielfo, que por supuesto es otra clase. El semiorco, que también, por supuesto, es otra clase en plan raza. Y veis aquí, bueno, es una situación que está muy chula. Y ya acabamos con las clases, ¿vale? Y está con equipo, equipo, armas y maestría en armas. Bueno, aquí vienen más armas, sobre todo de otras ambientaciones como orientales y demás, y rollos de piratas y todo el tema de esas, otras armas para meterlas a aventuras, ¿vale? Por supuesto, viene aquí armas orientales y maestría en armas. Maestría en armas es una regla nueva que han metido aquí. Una regla opcional, obviamente, como todas las reglas y todas las cosas que vienen en este manual. Pero que le mete más variedad y, digamos, un poco más de complejidad para darle una vuelta de tuerca más al juego, ¿vale? Lo cual, a mí esta regla de maestría, sinceramente, yo creo que habría que meterla casi que sí o sí, ¿vale? Es una regla opcional que está muy bien. Bueno, ¿qué más nos encontramos? Pues, estos son las, ahí está, cualidades de las armas. Aquí está, pues, las cualidades de las armas, que las armas tienen distintas cualidades. Es una regla más que han metido. Entonces, por ejemplo, pues, un arma que sea mejor para cargar, un arma que sea mejor para desarmar, etcétera, ¿vale? Todo esto, que son reglas opcionales. Esto, sin embargo, esto, por ejemplo, es muy típico de que hay personajes que les gusta hacer maniobras extrañas. Pues, con todo esto se puede ver y se pueden meterle un poco más de complejidad al juego si te apetece, ¿vale? Aunque, en realidad, salvo el tema de la maestría, que es de forma puntual, yo creo que en el juego básico está bien. Pero si quieren meter algo más, pues, para eso está, ¿vale? Aquí viene, además, capítulo de habilidades, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Las habilidades son muy simples en el juego básico. Pues, aquí, las ponen un poco, digamos, hacen unas reglas avanzadas para que haya, digamos, algo más de complejidad en el juego si quieren metérsela, ¿vale? Aquí está, aventuras y desventuras. Pues, hablando un poco más de todas estas cosas que vienen muy bien para el máster, ¿vale? En movimiento, las puertas, etcétera. Y, por supuesto, metiendo cosas nuevas, ¿vale? Fijaos, este tocha de manual que vamos para la página 70 y son, bueno, son un montonazo de páginas. Son 323, ¿vale? Así que viene un poco de vida. Reglas opcionales para la experiencia. Reglas opcionales para la cordura. En plan, como si fuese esto una regla de la llamada de Chulu. Ilustraciones muy guays. Y, capítulo 5, guerra, ¿vale? Regla de lucha de masas. Y, bueno, todo relacionado con el tema ese, ¿vale? Vamos a ir pasando rápido. Armas de asedio, por supuesto. Ilustraciones de las armas de asedio. Gestión de... A ver, ¿qué pone ahí? Gestión de feudos y dominios. Eso es. Esto, obviamente, ya cuando los personajes llegan a cierto nivel que pueden gestionar, pueden convertirse ya en gestionadores de feudos y de dominios. Pues, todo esto regla para hacer, pues, experiencia por ingresos, títulos nobiliarios, etcétera, ¿vale? Y una ilustración ahí un poco ya casi X vaya. Bueno, conjuros. Pues, más conjuros. Obviamente, los conjuros que vienen en el manual, pues, también. Pero, si se le meten más conjuros, los personajes magos mágicos siempre van a disfrutar más. Y, de hecho, son un montonazo de conjuros. Voy a ir pasando rápido. Son esto, de hecho, el capítulo de conjuros creo que es el más grande junto con el de objetos mágicos. Pues, ya veis, son desde la página 102 hasta la página 164, ¿vale? Un montonazo de conjuros nuevos. Objetos mágicos y artefactos. Pues, eso. Pues, más objetos mágicos y más artefactos. ¿A quién no le gustan los objetos mágicos y los artefactos? Pues, a quien no le guste, pues, que no mire este manual. ¿Vale? Porque, obviamente, no te gustan todos los personajes. Más monstruos, por supuesto. ¿Qué es lo que le faltaba? Pues, más bicherillo para meterle a los jugadores. Si veis, un montonazo de monstruos. Otro vídeo por aquí. Y, vamos a ver hasta dónde llega. Capítulo también bastante tocho. Este de monstruos, ¿vale? Pues, eso. Con sus ilustraciones, con sus reglas y demás. Y, esto, ya vemos aquí el capítulo de la fiesta de disfraces. Esto ya es una aventurilla que viene en este manual. Que, además, trae unos códigos QR para ciertas cosas, ciertos momentos, para ciertas tiradas. ¿Vale? Que esto no quiero hacer mucho spoiler. Pero, bueno. Viene aquí. Está muy originado. ¿Vale? Esta aventura. A ver. La matriz personal. Este está acabando. Vale. Y, ya, el epílogo. El epílogo, pues, ya viene aquí hablándote un poco de lo que son los distintos anexos. Como más tablitas y cosas así. Más ayuditas para este manual. Pues, eso. Una auténtica pasada de manual. Sobre todo para expandir las reglas de esta caja roja de la marca D. Y, lo que hemos apartado antes, ¿qué es? Pues, son las hojas de aventurero. ¿Qué son estas las hojas de aventurero? Pues, ya que sabéis lo que trae este manual. Habéis visto todas las clases que tienen. Pues, aquí nos encontramos. Bueno, aparte del mapa. Que aquí está en una resolución muy chula. ¿Vale? Nos encontramos hojas de aventurero. Para fotocopiar de las distintas clases. ¿Vale? Esta es una hoja de aventurero. Para, a ver, de venir a la clase. Esta es normal. ¿Vale? Para cualquiera, ¿vale? ¿Vale? ¿O no? A ver. Personaje, jugador, clase asesino. ¿Vale? Esta es para asesino. Y, fijaos que viene la ilustración incluso del personaje en femenino. Viene aquí el equipo y demás. ¿Vale? Esta es el bárbaro. Pues, aquí un bárbaro masculino. ¿Vale? Fijaos que esta clase tiene las habilidades de clase ya escritas. Aparte de ciertas cosas que... Vamos a ver al bardo, que es el bárbaro, que se ve mejor. Fijaos que viene aquí resistir. Viene aquí rastrear en el exterior de 1 a 4. Rastrear en el interior de 1 a 2. ¿Vale? Esto quiere decir que estas hojas de personaje, aparte de venir ya una ilustración del personaje súper bien. Como, por ejemplo, esta de aquí, que es del bardo. Ya vienen las cosas de la clase ya escritas directamente sin tener que escribirlas tú. ¿Vale? Lo cual está muy, muy bien. Pues ya veis, todas estas son hojas de personaje para fotocopiar de las distintas clases. ¿Vale? Una auténtica pasada. Y, bueno, aparte del último, que es el semi-orco. Fijaos el mapita que viene aquí. Algo chiquitita, eso sí. Con una fuente, algo chiquitita. Pero un mapa impresionante. ¿Vale? Y la parte de atrás de lo que es el manual. Que les he enseñado la parte de atrás del manual este. Y ya está. Esto es el manual avanzado. Ya veis, muchas reglas. Así resumiendo, para no enrollarme demasiado. Muchas reglas avanzadas para meter al juego, si se quiere, de forma opcional. Y, sobre todo, pues una ayuda para el máster. Y, bueno, y para los jugadores si quieren meter conjurón nuevos y demás. ¿Vale? Y, por supuesto, la nueva aventurilla. Y, hablando de aventurillas. Por decirlo de alguna forma. Ya llegamos a esta caja negra. ¿Vale? Recordad que, bueno, nos falta por aquí la caja azul. Que es la que, sobre todo, ambientación. Hablando de lo que es todo el mundo de la marca del este. Aventuras de la marca del este. Esta caja azul no la tengo, por desgracia. No la puedo enseñar. Pero, sí que tengo esta caja negra y esta caja verde. Y, vamos a la vuelta a la caja negra para que la veáis. Viene aquí, pues una ilustración que está chulísima. Una pequeña introducción, como es habitual en estos manuales. Vamos a la vuelta. Y, nos encontramos en el interior. Pues, ¿qué nos encontramos? Bueno, esto que es el compendio de mapas. Y, esto que es el libro súper tocho de la llamada del odio. Fijaos el grosor, ¿vale? ¿Qué es esta caja negra? Esta caja negra, al contrario que pasaba en la caja roja, que son las reglas básicas. Y, al contrario, lo que pasaba en la caja verde, que son reglas avanzadas. Esto es, todo ello, una pedazo de campaña para aventuras en la marca del este que lo flipas. ¿Vale? Una campaña que, por cierto, está genial, ¿vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos, aparte del libro este, que este es el libro de la campaña. Vemos aquí el compendio de mapas, que esto lo voy a enseñar un poco por encima, para que no... Fijaos, son unos mapas a color de toda la campaña, ¿vale? Aquí vienen los mapas de toda la campaña. Tampoco os puedo enseñar demasiado. Y, ya veis, pues son los mapas a todo color, ¿vale? Esto lo aparto. Y vemos este pedazo de manualazo, que es lo que es la campaña entera de esta llamada de los dioses, ¿vale? Fijaos, bueno, el grosor, pues también pasta blanda, ¿vale? El grosor es brutal. Y, ¿qué nos encontramos? Pues los créditos. El libro 1, Náufragos. Libro 2, Exploradores. Libro 3, Guerra, ¿vale? Y un montonazo de nexos con su epílogo, ¿vale? Vemos aquí, pues, el libro 1, Náufragos. Y ya empieza lo que es, empieza la aventura en sí. Voy a pasar un poquito para que veáis. Aunque esto es bueno, que es un poco spoiler. Veis el barco, un mapa de barco, etcétera. Que este mapa lo tenemos aquí, en el compendio de mapas, en color, ¿vale? Y, pues, lo que es la aventura. Esto, obviamente, no se lo puedo enseñar entero. Básicamente porque es spoiler, ¿vale? Pero, os podéis hacer una idea, viendo desde el principio, y viendo las hojas de personaje que vienen aquí, las fichas de enemigo que vienen, pues, de todo lo que os podéis encontrar, esto es un libro súper detallado, ¿vale? Está genial, vaya. Y vemos aquí el capítulo, a ver dónde vienen los apéndices. Vamos a llegar los apéndices al final, para no hacer demasiado spoiler de los anexos, eso es. Pues, ya vienen aquí los anexos, los puntos de experiencia adicionales, etcétera. Vienen aquí, pues, algunas reglillas extras si quieren meterla en tus campañas. Pero esto, que ya os digo que no lo puedo enseñar, bueno, algunos monstruos extras y demás, es un libro, esto entero, es una campaña para jugar a Aventuras de la Marca del Este, o en su defecto también, a Laval y Lor, aunque realmente está hecho sobre todo para Aventuras de la Marca del Este, porque hace falta el libro, la caja verde, para jugarlo, ¿vale? Se puede jugar solo con la caja roja, pero con la caja verde gana mucho esta campaña. Así que ya veis, este pedazo de libraco es el contenido, junto con los mapas, de esta caja negra, que la cerramos y ya cierra lo que es la trilogía, a ver si la puedo cerrar, la trilogía de estas cajas de Aventuras de la Marca del Este, que ya os digo que os falta la caja azul, que no la tengo por desgracia, y el gaffeter, que es como blanca, que saldrá aproximadamente, espero tenerla aproximadamente. Así que, este ha sido el contenido y la videoreseña de esta Marca del Este. Pues ya está, esto ha sido esta videoreseña de Aventuras de la Marca del Este. Bueno, como veis, no se diferencia mucho de lo que es el sistema a este Laval y Lor que llevamos aquí en Freaky Guías. De hecho, lo bueno, aunque lo hayamos visto así por encima y se ha explicado un poco las diferencias entre uno y otro, ya podéis ver, podéis ir a los vídeos que hemos hecho de Laval y Lor, que sistema es parecido. Además, tiene una gran ventaja que todas las cosas que han salido para la Marca del Este, se pueden jugar en Laval y Lor y todas las cosas de Laval y Lor se pueden jugar en la Marca del Este. Así que son totalmente compatibles entre sí, ¿vale? De hecho, a mí ciertas cosas que tienen en la Marca del Este me gustan para mis partidos, me gustan ciertos detallitos que tienen en la Marca del Este, me gustan. Sin embargo, para consulta, para jugar y consultar, me gusta mucho más, tal y como está estructurado aquí en Laval y Lor, aventuras en la Marca del Este. Y esta aventura en la Marca del Este, además de tener, estar ambientado en la Marca del Este, tiene un montonazo de manuales y un montonazo de módulos que son, bajo mi punto de vista, oro puro, ¿vale? De hecho, eso daría para hablar otro vídeo de todas las cosas buenas que tiene esta aventura en la Marca del Este, porque tiene muchísimas aventuras, unas aventuras que además, en plan clásicos de la marca, que están geniales, son unas aventuras que son estupendas, y tiene también, por supuesto, toda la ambientación que han creado para la Marca del Este, que es una pasada. Así que nada, qué decir, esperamos que haya gustado este vídeo, este vídeo donde hemos hablado ya hemos visto, en todos los contenidos de estas tres cajas, faltando la caja azul o el futuro gacete, que todavía no ha salido. Disculpad que si no hayamos podido verlo en plan PDF, a mí me habría gustado, me habría gustado que lo veiésemos en detalle, pero bueno, no tengo acceso a los PDFs y qué se va a hacer. Y, por supuesto, seguiremos aquí viendo Friki as Roll, y, por qué no, en el futuro esperemos partidas a esta Marca del Este o el Ava y Lorg conjuntamente. Pues, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.